Tu canal en la Navidad Cantar, bailar, topi, topi de fiesta Reír, gozar, topi, topi de fiesta Jugar, ganar, topi, topi de fiesta Correr, cantar, topi, topi de fiesta Goza, goza, topi, topi de fiesta Me gané un premio Goza, goza, topi, topi de fiesta Concursando, aprendiendo, recreando Topi, topi de fiesta Topi, topi de fiesta Goza, goza, 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 topi, topi Siento que un corazón en cada hogar Que está lleno de amor, que late Yo te doy mi calor, la mejor diversión ¡Ven a ganar, a gozar con la imaginación! ¡Ven a ganar!